Tu cielo es una canción de alegrías y sentimientos me llena de inspiración La sonrisa de tu pueblo, siento el papitar De alegría en mi pecho, bellos sones de mi tierra llegan con el viento Emociones van, dulce mi lamento, en tu luna curramera bailan mis recuerdos Y una suave brisa, llena el firmamento de estrellas y luceritos que alegran mi pensamiento Tu cielo tiene un encanto, se oyen pitos y sirenas, se alegra mi corazón En noche barranquillera, tu cielo tiene un encanto adornado por estrellas Llena de maquia y folclor, mi noche ya curramera Tu cielo tiene un encanto, se oyen pitos y sirenas, se alegra mi corazón En noche barranquillera, siento la alegría en la calle, voy buscando a mi morena Que la noche se aprendió, contemplate ciberbena Añoro tu Navidad, ver a los niños contentos, la fiesta de carnaval Que me trae lindos recuerdos, quisiera viajar con mis sentimientos En una noche de cumpia, ritmo y movimiento Echar a volar, mi luna suave brisa, llena el firmamento De estrellas y luceritos que alegran mis pensamientos Alalala canto, se oyen pitos y sirenas, se alegra mi corazón En noche barranquillera, nostalgia siento en mi canto Tierra de mujeres bellas, que a ritmo de mi tambor Vamos viendo la cadera Vamos a la calle en Chompié, ahí, ahí Que si a usted le gusta la fiesta, vamos a la calle en Chompié, ahí Vamos a la calle en Chompié, ahí, 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 ahí Con la mano y con los pies Vamos a la calle en Chompié, ahí, ahí Pero que baila, baila y la goza con este rico bebé Vamos a la calle en Chompié, ahí, ahí Que baila, baila y la tumba con el que le gusta ya usted Gracias por ver el video